Hoy en la sección que necesitan las 30 franquicias de la NBA hablamos de los Bucks, que buscan construir un equipo que les lleve automáticamente a las finales y ser candidatos a obtener el anillo y también los Wolves, un equipo con mucho talento, elecciones altas en el draft, pero que no tiene claro cuál debe ser su siguiente paso. ¡Vamos allá! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, Hablemos de NBA y hoy otro capítulo más de esa serie que necesitan las 30 franquicias de la NBA. Ya sabes, aquí abajo te suscribes, le das al like y me dejas la opinión también de qué equipo quieres que analicemos junto al gran Nacho Losilla que está por aquí. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Sergio. Nos tocan otra vez, ¿no? Hacemos el equipo potente y el equipo más de dosca, ¿no? Vamos a decir equipo malo, el equipo más de dosca, más interesante para jugar con ellos. Sí, el equipo audaz, que es lo que es premios que te daban cuando no eras muy bueno en nada, que a mí me lo han dado alguna vez. Y decían, bueno, pues te voy a dar este premio para que no te vayas sin él, pero sí que es un equipo yo creo que va a merecer la pena, porque hablamos de los Bucks y de los Wolves. Los Bucks es el equipo que todo el mundo está pendiente en la conferencia este, porque Giannis está ante su último año de contrato. Y hicimos un vídeo hace unas semanas hablando un poco del futuro, pero ahora ya podemos acercarnos un poco más. ¿Cómo rodear? Porque aquí es fácil. Fácil y difícil. Rodear a Giannis Antetokounmpo para que sean el candidato número uno del este. Bueno, lo primero es que le van a ofrecer este verano, bueno, este verano ya no, ya con todo esto es lo que ha sucedido. Este otoño. Este automático, sí. Este otoño, verano NBA, le van a ofrecer la mayor extensión de la historia de la liga, que son cinco años y 247,3 millones de dólares. Se supone que lo va a rechazar para meter un poquito de presión a la franquicia y tal, por mucho que el número impresione. Se supone que Badenholzer va a seguir, pero claro, el asunto es cómo mejorar un equipo que no tiene margen salarial y cuyos principales jugadores al lado de Giannis Antetokounmpo o cobran mucho o no han estado a la altura, como puede ser el caso de Chris Middleton con un sueldo por encima de 30 millones y Eric Bledsoe, que ronda los 20 y cada año de los tres que ha estado en playoff con Milwaukee, su rendimiento ha sido terrorífico para el equipo. Entonces, van a tener que ponerse también aquí muy creativos, van a tener que hacer sing-and-trades, enviar jugadores, mover piezas, pero desde luego Milwaukee no lo tiene nada fácil y está ese debate de quién es el equipo que va a tener más presión el próximo año, si los Clippers por una posible marcha de Kawhi y de Paul George o Milwaukee por lo de Antetokounmpo. Yo casi me diría que Milwaukee, porque es que la situación salarial fuera de Giannis es también un equipo, hablábamos de Houston, que tiene una situación comprometida en el anterior vídeo, pero es que Milwaukee anda en una situación muy similar. Y que además el mercado de Milwaukee no es tan fácil como el de Los Ángeles, que siempre convence mucho más a las estrellas, que podrían los Bucks, que es cierto que tuvieran a Karina Duljavar o Oscar Robertson, pero eran otros tiempos. A lo largo de esto ha cambiado mucho. Claro, aquí la pregunta, y me acuerdo que en el hilo de aquel vídeo hablábamos de Giannis jugando como 5, como una solución práctica para mejorar un poco a estos Bucks, pero aquí hay que decidir. Está claro que ni o Middleton, Bledsoe, Brook López, uno de los tres tiene que salir si tú quieres mejorar esta plantilla, porque lo que tienen está claro que no les da o se queda muy justo para poder llegar a las finales. Sí, claro. Y ya sin meternos en el uso de Antetokounmpo, si Badain Holzer estuvo mejor o peor en playoffs, ya simplemente con esta plantilla y tratando de ser realistas, van a querer mover a Eric Bledsoe, que es el primer jugador al que van a intentar mover, y además ya ha salido en informes. No creo que... No sorprende a nadie, ¿no? Si después de los playoffs no sorprende a nadie, no creo ni que le sorprenda al propio Eric Bledsoe de que le quieran traspasar los Bucks. Pero claro, es que si mueves a Bledsoe, tampoco vas a conseguir algo de mucho valor. No te van a dar a cambio de Bledsoe un jugador mejor que él. Tampoco Milwaukee tiene rondas muy potentes porque es uno de los mejores equipos de la liga. Entonces, ya te digo, van a tener que ponerse muy creativos y no hay una vía de decir, pueden enviar a Bledsoe a este equipo y que ellos les... No hay una manera de predecir cómo se pueden hacer con mejores jugadores. Yo creo que tendrían que intentar mover a más de un jugador que sea Bledsoe, porque si no van a verse muy atado de manos. Antes que mover a Middleton, que al final estuvo otro All-Star, yo sí que me haría de mover a Brook López o incluso George Hill, que tienen contratos grandes. Pero también preocupan jugadores un poquito más pequeños, como Wesley Matthews, que tiene una opción de jugador. Es uno de los mejores 3&D de la liga, pese a su edad. Un jugador que te puede jugar 25 minutos en cualquier veterano. Tiene una opción de jugador de 2,5 millones. Si la rechaza, es que no van a encontrar otro jugador como él por ese precio. Y ya son otros 25 minutos que tienes que rellenar con un 3&D, que es de lo poquito que ha funcionado al lado de Antetokounmpo. Al igual que Marvin Williams, que funcionó muy bien como... Que se ha retirado. Que se ha retirado, claro. Les vino muy bien por eso, porque al final era un tipo que defendía y metía los triples desde las esquinas. Si pierden a Wesley Matthews, han perdido a Marvin Williams, tienes el traspaso de Bledsoe... Se acumulan muchas cosas que son realmente difíciles, muy difíciles. Esperar un paso adelante de Dante Vincenzo podría ser una opción. Incluso te diré que es muy idílico, pero esperar que Gianni sea mejor jugador si cabe... Es difícil decir esto de un jugador que es MVP, pero que dé un salto de calidad para... Supongo como el que dio LeBron, igual desde Cleveland a Miami, para que ellos puedan realmente trampear con este tipo de jugadores e ir pescando igual a mitad de temporada a un jugador que pueda quedar libre. Me parece que cuando empiece la temporada, en invierno de 2021, seguro, a finales de 2020, no van a tener una plantilla mucho mejor que la de este año. No, y a lo mejor, en el mejor de los casos, si es tan diferente va a ser que uno o dos de los jugadores del núcleo principal van a salir y va a llegar uno. No más. Entonces, es complicado. A mí los dos primeros nombres que se me ocurren, por encaje y que vengan bien, porque no van a ir a Portispol, es un contrato demasiado grande. Los únicos que me encajan, además uno de ellos ya ha salido que tienen interés en él, uno es Fred Van Vliet. Tendrían que hacer algún, como digo, traspasos y ponerse creativos, pero a Fred Van Vliet les vendría bien, porque al final es un base que defiende y es uno de los mejores tiradores de la liga. Y luego Bogdan Bogdanovic, que es cierto que a nivel defensivo no alcanza el nivel de Van Vliet, pero sí que sería ese jugador donde descargar un poquito más el balón. Pero es que realmente fuera de Van Vliet y de Bogdanovic, ni el mercado ofrece más nombres, ni hay nombres que encajen, ni hay nombres realistas. Y yo entiendo, bueno, Toronto va a querer renovar a Van Vliet, Van Vliet va a tener muchísimos competidores este verano, como para que su foco principal sea decir, me voy a ir a jugar a Milwaukee con Giannis, al que le queda un año de contrato, y Bogdanovic le van a querer renovar los Kings, que ya han decidido que Bogdanovic, por cómo le ponen la rotación, Bogdanovic está por delante de Buddy Hill. Entonces, está muy difícil lo de Milwaukee. Te diría que incluso es más fácil tocar cositas en Houston con la play que con Milwaukee, porque lo de Milwaukee me parece realmente muy complicado y además es que tienen jugadores, porque a ellos un jugador como Covington, como Tucker, como House les vendría de perlas, pero es que lo que tienen alrededor de Antetokounmpo, en muchos casos son jugadores que parecen no encajar de la mejor manera. Entonces, es difícil. Sí, sí, muy complicado, muy complicado. Por cierto, he hablado de Houston, tenéis el vídeo, eso aparecerá en algún momento, tanto el de Miami Lakers como el de Houston con Cleveland Cavaliers. Y por ir con los Wolves, el equipo que es cierto que no emociona, que es un equipo que no ilusiona, pero tú lo piensas y dices, oye, objetivamente una plantilla que tiene de Angelo Russell y Carl Anthony Towns, estás hablando de un equipo que tiene buenos miembros, tienes un base y un pivot. Pero, ¿qué es lo que le falta a este equipo? Que además tiene el premio de tener una elección del draft muy, muy alta. Van a tener el número uno del draft, que desde ahí parte todo. Veremos si eligen un jugador o si lo traspasan el pick por un jugador más hecho. Y luego tampoco podemos olvidarnos que en febrero se hicieron con dos jóvenes que encajan muy bien en el equipo, como son Malik Beasley y Juancho Hernán Gómez, que los dos terminan contratos, son agentes libres restringidos. Malik sí que puede a lo mejor recibir más dinero porque es un perfil más ofensivo y a lo mejor sale, pero Juancho yo entiendo que se lo van a querer quedar, que encaja muy bien en el equipo. Y ya con eso, pues hombre, con D'Angelo, con Towns como tus dos figuras, detrás jugadores como el propio Juancho, también Jared Calvert, que es la elección del año pasado, no lo hizo tan bien, pero es un tipo joven al que hay que darle minutos. Y a mí sí que me gusta más Yosho Kogi, que es un jugador con más defensa, con más actitud, con más intensidad, que siempre viene bien. Tienen ahí unos cuantos y luego algún veterano, pero sí que es cierto que todavía yo creo que no están a lo mejor a ese talento diferencial del draft, pero yo creo que sí que es un equipo que ya tiene que meter a un jugador para ganar ya, porque Russell y Towns llevan unos años en la liga y necesitan empezar a ganar partidos. Yo soy más partidario de que busquen algún traspaso por el número uno del draft y a mí se me ocurre un movimiento en mi cabeza que es que hablen con los New Orleans Pelicans y que intenten hacerse con Drew Holliday, que es un jugador contrastado, veterano, puede jugar con y sin balón, es un excelente defensor y a los Pelicans a lo mejor les interesa el número uno del draft como moneda de cambio para un Holiday que a lo mejor quiere irse a un equipo más competitivo. Para Minnesota todo va a empezar con ese número uno y la elección de si nos quedamos con uno de los jugadores del draft o si traspasamos el pick. Sí, sí, yo creo que es un gran apunte lo de Drew Holliday porque ahora mucha gente que tiene ese número uno del draft traspasa por una estrella. Es que realmente no necesitan estrella, hay tan buenos jugadores que roden a estas estrellas porque Caron Zenitowns es un jugador de 20-10 en la liga y de Angelo Russell pues es cierto que ha tenido una carrera un poco rara pero que es un buen jugador también y que lo ha hecho bien el año pasado es cierto cuando firma con los Warriors es que todo el mundo nos sorprende un poco yo creo que en este contexto es un jugador también que puede hacer dobles dígitos en asistencias y puntos. De hecho es que él además esto lo contó en The Athletic él tenía la oferta en Minnesota el pasado verano la iba a aceptar pero los Warriors en ese último momento le ofrecieron más dinero entonces él primó el firmar más dinero y al final ha acabado con el contrato de Golden State en Minnesota que es donde él quería estar con su amigo Towns entonces es un equipo que despierta interés por los jóvenes por tal por lo que tienen pero sí que es cierto que les falta muchísimo de lo que les suele faltar a los equipos jóvenes en la NBA defensa, veteranos gente que enseña el camino a estos jóvenes porque yo creo que Towns y Russell lo necesitan pero desde luego como mimbres y teniendo a Gerson Rosas en la directiva que yo creo que es un personaje muy interesante Minnesota tiene que por lo menos tienen que estar ilusionados con el futuro que se viene en el equipo. Es que por ir terminando el vídeo comparado con los Cubs que recuerdo que le hicimos en el vídeo anterior este equipo tú sí le ves que tiene sustento para que en dos años sea un equipo de playoff tiene jugadores tiene futuro ha fichado con cierta coherencia te puede gustar más o menos su estilo de juego pero claro es que también está en el lo duro que es la conferencia oeste que es que perder cuatro partidos te saca completamente de lo que es el punto que eso también es otro factor y es otro factor también la ciudad de Minnesota que han hablado muchos jugadores pues que al final no es la ciudad más atractiva para muchos de ellos no es una ciudad muy fría Ricky Rubio la ha contado en varias ocasiones tienes que vivir por túneles prácticamente en complejos que están construidos protegidos del frío y eso evidentemente no es atractivo para agentes libres entonces vamos a ver eso también cómo influye porque es que es lo que necesita Minnesota tienen espacio salarial van a tener espacio salarial pero van a tener que convencer a jugadores y veteranos de que se vayan a jugar con Towns y con Russell que desde luego claro es que no se les ha visto todavía jugar juntos entonces este verano este verano otra vez este otoño no creo que vayan a ser muy atractivos y van a estar otra vez en la posición de si nos queremos llevar a un agente libre le vamos a tener que sobrepagar totalmente totalmente de acuerdo pues Nacho muchas gracias por este análisis la semana que viene estamos de vuelta en unos pocos días con más porque hay que acelerar porque la NBA acelera y nosotros tenemos que estar preparados para llegar bien a la agencia libre un abrazo muy fuerte un abrazo Sergio y claro a ver si aceleran empiezan en diciembre y nos descolocan un poquito el calendario ya porque nos la pueden liar un poquito efectivamente bueno nos tocará hacer video diario aquí así para sacarlo el listado entero así que un abrazo cuídate chao